¿Por qué es un mito? Es un mito. Porque dicen también... No, pero vayamos... Por parte. Por parte, por favor. Es un mito. Yo es que estaba convencido de que lo tenía por el otro lado. Nada. Es un mito. Porque no existe en el planeta Tierra ningún alimento de que por sí adelgace. Por favor, se ha de tener... No, no es que uno tome la aceituna y adelgace, sino que ayuda... Pero, ¿sabes qué pasa, Alexandra? Que muchas veces, y tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Es que fulanito ha dicho que esto, si comes esto adelgazas. Es un complemento de todo. Forma parte de un todo. Ya, entonces, es un mito enorme de que las aceitunas adelgazan ahora. Ayudan a... Ayudan a llevar un peso correcto y a que nos sintamos muy bien y dentro de una dieta equilibrada. Equilibrada me refiero a que hay que ir con mucho cuidado con los carbohidratos que se van incorporando. Si te ayuda a quemar grasa, la respuesta es sí. Ok. Tenemos un Instagram, querido Sergi, que dice lo siguiente. Vamos, vamos. Dice, Ale, Cami dice, Ale, me encantan las aceitunas. Las preparo con aceite, limón y sal. Son riquísimas. Cuéntame cómo está la Cami. Aceite, limón y sal. La sal ya estamos con problemas. Pero así se usa mucho. Me encanta. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? No, porque... ¿Qué le pasó a Sergi? ¿Te perdimos, Sergi? Yo dije, ¿algo hice más? No, no, sí da lo mismo. Ah, por la vista. Es momento surrealista. No pasa nada. Vamos allá con la sal, con el limón y qué más será. Sirve para la vista la aceituna. ¿Usted qué crees? Se está tomando el pelo. No, la zanahoria sí. Todo esto es por las alucinaciones auditivas. ¿Qué conste? ¿Qué conste? Es que todavía no entiendo qué pasó. Cuénteme todo. Da lo mismo. No pasó nada, nada de nada. Ya. Venga, aceite, limón y sal, que ella las consume con aceite, limón y sal. Si está bien, sí, está muy bien. Ahora, cuidado. Pero espérame, tengo una pregunta. ¿Aceite? Sea donde me vas a ir. Aceite. Pero, no, bueno, creía que me iba a ir a otra parte. Limón, yo le pondría. Pero aceite no es una redundancia. No, o sea, una ensalada que lleve tus aceitunas y un buen chorro de aceite de oliva es maravilloso. Es saludable para el corazón. Piensa que nos protege el corazón, todo el sistema cardiovascular. Son grasas saturadas saludables. Es una condensación en vitamina E tremenda. Muy fuerte antioxidante. Ya, nos protege. Entonces, cuidado. Es mejor que esa ensalada lleve el aceite de oliva y las aceitunas a que tú le pongas el choclo, la zanahoria y la betarrara. ¿Me entiendes? Sí. Porque hay un ex... Pero hay un ex... ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a esta mujer? Es un exceso de carbohidrato lo que hay ahí. Se absorbe. Ya, ya, no, no pasa nada. Venga, vamos. Es que me echaba en medio serio. Es un exceso de carbohidrato. Eso se va a transformar en azúcar. Ya, ponerte. ¿En serio? Estoy contenta estar en el programa. Hay una cosa que te quiero preguntar que me llamó la atención. La cintura, generalmente cuando están en azúcar. Estamos vivos. Estos canales, sí. Estábamos muy serios. Volví a ser yo. Equivocándome, no. La cintura. Yo voy a hacer orina. Esto es muy bueno. Ustedes se gastan en la casa, vengan los cojines. Río, porque hace muy bien. Ya, vamos. A la séptima, las afortunas. Venga, dale, dale. Sergi está llorando. Dale. Que normalmente las aceitunas cuando vienen con... Si se la puede ganar, él dice... Arriba no se acuerdan bien. Arriba la cuerda. ¿Qué te pasa, señor? Me dice... Yo no estoy entendiendo nada, señor. No se albizarra. Nada. Escúchame. Vamos a comer. Tanda, por favor. Ya. No, venga. Esto, señora y señores, lo que acaba de pasar se llama catarsis. Y nosotros siempre decimos que hace bien sonreír. Es un momento de alegría. Es algo inesperado. Espero que ustedes también se hayan reído. Pero de verdad. Ahora me pongo seria, Sergi. Porque me dijeron que cuando yo no estuve, usted estuvo muy desordenado con el abogado. No, no. Fueron momentos de inspiración nada más. Bueno. Las aceitunas cuando vienen envasadas, normalmente vienen con sal. No. No voy a hacer esa pregunta porque no me desuelto. Renata, lo siento. Riga. Ya, Sergi. Concéntrate. ¿Qué hablamos siempre de...? Toma 33. Vamos para allá. Vamos, vamos. ¿Qué hablamos siempre de los alimentos cuando están... No hay caso. Hoy dijeron el día de la aceituna. Venga, ya. Vamos. No, yo no lo digo. Ya, la Alexandra se llega a hacer la pregunta. Voy a comer la aceituna macarnada. ¿Cuál era la pregunta? Que la respondo... Venga, a ver. Todo lo que viene envasado, supuestamente... Vamos, vamos. Entonces puede venir con sal ya, ¿cierto? Muy bien. Y ella dice que... Ella le pone sal, limón y aceite a la aceituna. ¿Está bien? Sí, quiero ayudar a contestar porque también se da la alimentación. Ya. Vamos un audio mejor para que se recupere. Vale, venga, va. Llora, llora, llora y a la vuelta del audio, sed y respóndelo. Bien, me alegro. Nos hicieron reír toda la tarde. Gracias. Que siguen riendo. Gracias. Venga, a ver. Ahora conteste. Sodio. Las aceitunas ya llevan un alto... Una alta condensación. Pero mira, me voy viendo. Sodio. De sodio. Llevan una alta condensación de sodio. Ya, pongámonos... Sodio es igual a risa, parece. Parece. Vamos. Llevan un gran contenido en sodio. ¿Han visto cuando quiero? Me pongo serio también. Sí, muy serio. Un alto contenido... Me pongo hermoso con sonrisito. Un alto contenido en sodio. A la cuarta lo digo ya. Alto contenido en sodio. Tengo cinco veces. Ya, no, espérase. Que me centro. Alexandra, para, para. Para. Entonces. Si se le echa sal, va sal a la aceituna, no. No vamos ni para adelante ni para atrás. Voy a contestar el... Voy a contestar el... No. Lo del azar está mal porque ya vive con alto contenido en sodio cuando vieron un frasco, por lo tanto, no es recomendable. Muy bien. Solamente limón y como dijo Sergi, un gustito con un poquito de aceite. Para las personas... Ahora seriedad absoluta. Para las personas que retienen líquidos... Que no coman... Sí, abarica, abarica. Ya. Sí, vamos. ¿Cuál es el sol? ¿Qué persona no debería comer? Vamos. ¿Qué persona no debería comer? ¿Cómo se lo acaba de decir? No, ni... ¿Qué interesa que sufre? ¿De qué interesa? Las personas que retienen líquidos. Las personas que retienen líquidos no pueden comer aceitunas. Ni la sevillana, ni la negra, ni la verde. Ya, tenemos un llamado telefónico. Andrea. Andreita, ¿cómo estás? Hola. Andrea. Buenas tardes. ¿Sí? Hola, Andreita. Hola, buenas tardes. Segi, Ale, un beso, un abrazo enorme. No he parado de reír. Ha sido la mejor medicina para este día. Y yo pensé que lo habías salvado con el llamado telefónico. No iban a poner la risa. ¿Algo pasó, Andreita? Oye, por favor, se agradece un montón. Muchas bendiciones por el trabajo que hacen todos los días. Gracias. 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 Andreita, ¿tú quieres preguntar algo sobre la aceituna? Una que eres formado. También para, justo, agradecer de todo lo que me he reído este rato. Qué bueno. Gracias. Mira, con lo que nos estás diciendo, ya creo que nos van a retar hoy día con todo lo que hemos visto. Porque hemos, de alguna manera u otra, mira, yo creo, Andreita, que todo pasa por algo. Son señales. Entonces, para aquella gente que estaba triste, que estaba en cama, fue muy divertido vos, Sergi. Son señales para que coman aceitunas, obvio. Entonces, Andreita, ¿tú llamaste para felicitar? ¿No quieres saber nada de las aceitunas? No, de verdad que no, de verdad que llamé para felicitarlo, para darle las gracias, para decir que es hermoso, porque eso también es medicina para el alma, para la gente. Qué bueno. ¿Y te gusta la aceituna? No, parece que no. Me encanta, como todos los días comí ensalada al almuerzo. Ok, pero no con sal, porque tiene sodio. No, 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 es más, no le he hecho sal a la ensalada. Ok. Bien, muy bien. Andreita, qué buen llamado telefónico, de verdad. Estas cosas pasan, no sé, fue mucho tiempo fuera, Sergi, me extrañó, no sé, algo pasó hoy día, pero si sirvió de terapia, se agradece, como tú dices, te mandamos un abrazo gigante. ¿Alguna otra pregunta, Andreita? No, para, mira, el abrazo es para ustedes, gracias a Dios, yo los sigo montones, pero me alegro por la gente que está en sus casas, que a lo mejor tiene un padecimiento y que no entiende que con un poco de alegría puede salir adelante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno tu llamado telefónico. Y nos calmó, nos calmó. Sí, nos calmaste, fue como una terapia también. Ah, pues no, por favor, tienen que seguir y pongan la música de nuevo. No, no, un abrazo, Andreita, y llames cuando quieras, en otra oportunidad seguramente vamos a estar mucho más serios, vamos a poder contenerte y todo. No, sí, no, sí, todo es parte de la vida y se agradece la sonrisa. ¿Qué es lo que dijimos una vez? El aquí y el ahora. En eso estamos. Exacto. Ok, un abrazo gigante, Andreita. Un abrazo enorme, un abrazo enorme. Igual, igual. Chao, chao, que estén bien. Y tenemos un tuit, Sergio, que dice la siguiente. María Daniela dice, ja, 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 ataque de risa con la aceituna, al final comeremos sal con la aceituna, ja, ja, ja. Sin sal, sin sal. Pero es la medicina, es como divertido, divertido. Entonces no recomendamos que le pongamos sal a la aceituna porque ya viene con sodio. Exacto. No, Sergio, se va a poner el sodio. No, yo creo que tiene un brazo malo. Vamos a ser trabios porque algo va a ser de la risa. Sin sal las aceitunas porque obviamente contienen mucho sodio. Y para las personas que retienen líquidos, que antes lo dije, pero pasó desapercibido, no abusen de la sal ni tampoco de las aceitunas. ¿Cuántas aceitunas a la semana uno diariamente puede comer aceituna? ¿Y cuánta cantidad? No, yo no dije sodio, estoy hablando de lo súper serio. A mí me encantan las aceitunas, pero tengo una aprehensión. ¿Qué aprehensión tienes? Que pueden engordar, que me pueden hacer mal, como todos los excesos. Por ejemplo, estaba pensando, a veces uno habla de las almendras como colación. ¿Podríamos usar las aceitunas como colación? Pero por supuesto que se pueden emplear las aceitunas como colación. A ver. Pero, 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 dale. Ya, sí que se pueden utilizar las aceitunas como colación. De hecho, el gran problema, el gran problema que hay con lo que acabas de decir de... ¿Sabes por qué te río? Porque no pones la música como tiburón. Que me viene la cosa. Entonces te condicionan a la risa. No, 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 pero venga ya, serida, estos programas... Serida, serida, ya. Vamos, 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 vamos. Alexandra, ¿qué podemos en sus últimos minutos? Venga. ¿En qué estábamos? Estábamos en la siguiente. Ah, que las aceitunas se engordan como colación. No, 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 no. Si se podía, ¿qué tendrán las aceitunas? Si acaso las aceitunas... Que tendrán las aceitunas. Sergi, nunca te he visto esas facetas, te quedaba muy bien. Mira, yo me pregunto, la pregunta de la siguiente era, ¿si acaso las aceitunas las puedo usar como colación? En vez de la almendra, para variar. Señora, Sergi dijo, las aceitunas tienen que tener serotonina, entonces tienen que tener tristófano, el tristófano aumenta la serotonina. Cuando aumenta la serotonina, señora o señor, aumenta el estado de ánimo. Yo creo que Sergi, entre medio, entre programa y programa, se comió unas buenas aceitunas. Algo pasó, algo pasó. Venga, va. Estamos en la recta final del programa. Tenemos un audio, señora, para que podamos seguir concentrándonos, porque eso nos aquieta. Vamos a ese audio, señor director. Hola, amigos de Vivir Bien. Gracias por todas las listas que nos andaban en este rato. Y mi nombre es Carolina. Tengo 31 años y necesito saber si las personas de hipertensión podemos comer aceitunas. Yo sufro de hipertensión. Gracias. Hipertensión. No, no, está borriendo de ti, Carolina. Lo que pasa es que cada vez que nos acabamos el tema de las aceitunas, algo pasó. Pero te vamos a ayudar. Pero vamos a tratar de ver si vamos a ser bien la mención. Yo tengo, mientras Sergi se ordena. Deni. Como siempre, nosotros queremos que ustedes vivan bien y tengan una buena calidad de vida. Hoy día, con mucha alegría y con la alegría de Sergi, enfóquenlo, por favor. Por favor, aconsejamos vitamina C+, vivir bien. No me dejan hacer el programa. Estáis pasados todos de rostro, por favor. Todo, de nuevo, todo de nuevo. Uno, dos, tres, toma dos. Vamos, Sergi. Vitamina C+, vivir bien. Es que... Es que... Es que... Sergi, no puede, no puede, no puede. ¿Qué podemos ser? No podemos leer un tuit. No podemos aconsejar. Las personas con hipertensión, ¿pueden comer aceituna? Esa es la pregunta. Estábamos en la mención, Sergi. Señor director, la mención la vamos a hacer en un segundo, porque queremos siempre hablar de vitamina C+, vivir bien, de manera seria, porque ayuda mucho, porque tiene antioxidantes. ¿Qué más tiene, Sergi? Vitamina C+, ¿no? Sí, vivir bien. Siga usted. Vamos. Ya, venga. Pero desde el principio, si no, no puedo. Porque siempre queremos que usted tenga una buena calidad de vida y día mejor. Vitamina C. Quiere sonreír como nosotros, aumentar el sistema inmune, vitamina C+, vivir bien. Ya está en el mercado. Sergi te toca. Yo lo he hecho bien. Lo he hecho bien, he tratado. Vamos. Hable de que tiene vía flor, no, y de todo lo que viene además. Vamos. O sea, tengo que hacer la mención. Sí, la mención. Vamos. Compórtense usted. Porque en vivir bien. Porque ustedes vivan muy bien. Vamos, pasa la prueba. Si se la puede, gane. Vamos. Vamos. Inhala, exhala y conséntese. ¿Partimos de nuevo, de verdad? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Me sacaron la cámara. Ya, vamos. Alexandra, venga. Vamos a comenzar. Ah, vale. Ya, ya, ya. 15.54 con las vitaminas C+. Estamos súper bien. Vamos a una tanda comercial y regresamos de inmediato. Vamos. La red. Estamos de vuelta. Pasamos un poquito de la hora, así que discúlpenos. Tenemos el último tuit que vamos a leer y mañana continuamos nuevamente con el programa. La combinación perfecta de vitamina C+, y aceituna. Y aceituniquis. Viva las aceitunas. Y a propósito de las aceitunas, les prometemos que vamos a hablar de las aceitunas en algún momento. Y nos vamos a seguir con esta risoterapia de hoy día que ojalá que hayan alegrado a las personas. Nos disculpamos porque esto fue totalmente espontáneo. Y nos encontramos mañana de 14.30 a... 16 horas. Próximamente en las mejores pantallas de la televisión, las aceitunas. Nos vemos mañana. Viva las aceitunas. Hasta mañana.